Buenas tardes puntualmente, ¿cómo están? Muy buenas tardes, hola Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes, día lluvioso. Qué lluvia, qué raudales como siempre. Así mismo. Asunción, la ciudad de los ríos. Sí, totalmente, rápidamente, me voy a hacer el cara dura, pero quiero enviar un saludo a mis viejos, la doña Beatriz y don Hugo hoy cumplen 31 años de matrimonio. 31 años, sí. Y es que les mando un fuerte abrazo. Muchas felicidades, muchas felicidades. Bueno, arrancamos con nuestros adelantos, los temas que vamos a tocar el día de hoy aquí en Deportivo América, a través de América y de A24, derrota liberteña, goleada de Palmeiras sobre el Guma, con esto Paraguay queda sin representación en la Copa Libertadores de América. Así es, también nuestro segmento especial, vamos a Albirro a hablar un poquito del fútbol femenino y vamos a tener a una protagonista principal, por supuesto, de nuestro fútbol, que está, obviamente, en el extranjero. Y en los preparativos de las selecciones menores. Hablaremos también rumbo a Tokio, la CONCACAF lleva el fútbol preolímpico a los Estados Unidos, no será en México, se hará al estilo burbuja. Así es, y bueno, también tenemos que hablar justamente de lo que decía, con una gran protagonista, Fanny Gauto, va a estar en contacto con nosotros, Salvador, hablando un poquito de lo que es su experiencia en el fútbol colombiano. Campeona y capitana en su equipo. Bueno, está en marcha la inspección de estadios de la categoría intermedia, aunque las condiciones climáticas actuales seguro complican los escenarios que estaban previstos para el día de hoy. Y hablar del fútbol de salón. El Nacional finalmente queda postergado, también estaba luego en duda por el tema de la actualidad con relación a la pandemia, así es que vamos a estar hablando de mayores detalles sobre esta situación. Sí, estaba previsto que se dispute el Nacional de Fútbol de Salón en materia de eliminatorias desde enero hasta enero y febrero y en marzo las finales, pero bueno, esto queda por ahora postergado sin tiempo. O sea, no se sabe cuándo se va a jugar. Y algunos campeonatos que estaban arrancando en el interior, algunas selecciones que ya estaban entrenando, bueno, con todo esto evidentemente tendrán que parar seguramente. Bueno, qué satisfacción saludarla a una gran representante del fútbol paraguayo a nivel de mujeres que está brillando en Colombia, tal vez el campeonato profesional femenino más importante de nuestro continente junto con el brasileño. Qué placer. Fanny Gauto, ¿cómo te va? Antes que nada, felicidades por esta nueva consagración en el fútbol de Colombia. Hola Fanny, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Bien, bien. Llegó súper bien. Feliz. Bien, bien. Me imagino, me imagino, ¿no? Veíamos las imágenes, una nueva consagración. ¿Cómo te sentiste en ese momento, aparte con la bandera paraguaya de vuelta ahí después de conseguir el título? Feliz, emocionada, porque la verdad que había soñado tanto en poder ganar algo. Obviamente representar bien a mi país y bueno, se pudo dar. Pudimos quedar campeona y bueno, ahora disfrutando y a seguir disfrutando. ¿Vas a continuar en Colombia? ¿Está confirmado eso? Sí, 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 ya ayer pude firmar otra vez contrato porque tenemos Copa Libertadores en marzo y bueno, yo creo que todo el plantel también va a seguir. ¿Contrato por cuántos años, Fanny? Hugo González te saluda, ¿cómo estás? Hola Hugo, hermano de Jackie. Así mismo, así mismo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Tanto tiempo? Todo bien, sí, cierto. Contrato hasta lo que va a ser otra vez la Copa Libertadores, que creo que es en septiembre, octubre. Fanny, ¿cuál fue tu último equipo en Paraguay? Luqueño. Ah, en Luqueño. ¿Y después fuiste al fútbol de Israel, puede ser? Sí, sí, me fui a Israel. ¿Y qué tal la experiencia por ahí? Porque hay dos jugadoras que van a ir ahora. Sí, sí, he visto que se fue Bogarín y Vareiro, creo que era. Bien, mira que bien, este club es bueno. La Liga de Israel no es tan buena, no es tan competitiva, pero se juega mucho, se juega dos veces por semana porque se juega la Copa de Israel y uno que es el torneo para clasificar a Champions. Entonces, uno está jugando constantemente, pero el nivel no es tan bueno. ¿Y qué tal el nivel del fútbol femenino colombiano? Ahí sí, ¿verdad? Es mucho más fuerte. Sí, sí, acá sí hay muchas jugadoras buenas. La verdad que Colombia tiene su buen fútbol. Y bueno, vamos a ver qué pasa en Copa Libertadores ahora. ¿Pueden ser rivales de ustedes, Limpeño, o sea, Libertad, Limpeño y Solamérica, que son los equipos clasificados por Paraguay? Sí, yo creería que sí. El año pasado nos tocó, bueno, el año pasado participé con Huila en Copa Libertadores también y nos tocó Cerro Porteño. Y mira que Cerro Porteño avanzó más que nosotras y le habíamos ganado a Cerro 3-1. Pero bien, el equipo paraguayo siempre aporta mucho en Copa Libertadores, siempre da pelea. Fanny, ¿cómo fue el tema por el COVID allí en cuanto a las competencias? ¿Trabajó en algunos protocolos? ¿Paró el campeonato en algún momento? ¿Qué pensaste en esa situación? Sí, acá el torneo iba a empezar en abril. Yo vine en enero. Estuvimos en plena pretemporada. Después se dio lo de la pandemia y obviamente que se canceló todo, pero igual nosotras seguíamos trabajando de manera virtual. Y luego se dio a conocer que el torneo iba a empezar en octubre y ya empezamos otra vez a trabajar. Mira que la liga no duró mucho, pero de igual manera nosotras seguíamos trabajando todo el año. O sea, ¿y no vas a venir por fin de año a Paraguay? ¿No hay chances? ¿Te vas a quedar ahí? No, yo ya me voy esta noche. Ya tengo vuelo. Ah, mira, te vamos a esperar entonces. Sí, sí, sí. ¿Se le pegó lo bacano, Salva? Sí, sí, sí. Estaba hablando mucho como parcera. Así es. Fanny, ¿y tu relacionamiento con la selección paraguaya? Me imagino que estarás conversando siempre con alguna jugadora, inclusive con la entrenadora, ¿por qué no? ¿Cómo está esa situación? Mira que no sé, no sé, la verdad, para mí obviamente sería un orgullo otra vez poder vestir la camiseta de la selección, pero no sé, no tengo idea de cómo estarán proyectando ellos y no sé, pero de igual manera yo siempre estoy a disposición y siempre hablo con algunas compañeras que están en la selección y no sé, estamos en la espera a ver qué pasa el próximo año porque creo que hay un amistoso en enero con la selección de mayor, entonces ojalá, ojalá pueda ser convocado otra vez. Fanny, ¿qué le falta a nuestro fútbol femenino para poder crecer un poco más, para que sea profesional? Acá no tuvimos campeonato este año en ninguna de las categorías, está incierto lo del año que viene, ¿qué nos falta para crecer, para parecernos un poquitito, por ejemplo, al fútbol femenino de Colombia? Yo creo que más bien es el apoyo porque jugadoras muy buenas ahí en Paraguay, pero el apoyo es muy poco, entonces yo creo que se trata más de apoyo, que la asociación le dé más importancia al fútbol femenino, que den, no sé, algún estadio bueno que puedan participar, que no sé, que se pueda vender el fútbol femenino porque si no nunca vamos a crecer. Escuché por ahí que el próximo año se va a hacer la liga profesional, pero yo creo que van a llamar liga profesional, pero no creo que sea tan profesional porque aún falta mucho todavía, pero de que hay jugadoras y ahí solamente que falta un poquitito más de apoyo de parte de los clubes y obviamente de parte de la asociación. Allí en Colombia, ¿cómo es el campeonato? Porque vemos, ustedes son independientes de Santa Fe, después está la final contra América de Cali, o sea, todos los equipos de primera del fútbol tienen también sus equipos femeninos ya, así como acá, ese disco que ya se iba a tener, pero que todavía no todos tienen. Sí, mira que acá todos los equipos masculinos profesionales tienen su equipo femenino y los tratan de igual manera también de manera profesional, nos dan todo al igual que el masculino. obviamente que la diferencia es en el salario, pero sí nos dan suficiente apoyo y nos dan mucha importancia, por eso que el fútbol femenino ha crecido mucho acá, solamente que no dura mucho y más también por el tema de costos, pero yo creo que el próximo año va a ser un poco más largo. ¿Ustedes juegan en canchas profesionales, Fanny, en estadios de equipo grande? Sí, sí, sí. Santa Fe hizo todos los partidos de locales y lo hizo en el campín, entonces obviamente eso es un gran apoyo para el fútbol femenino. Muy motivante, por sobre todo. Sí, sí, jugar en ese estadio es lo máximo. No, y eso América de Cali también jugando en el Pascual Junior, jugando en donde juega la selección, o sea, en el Metropolitano, o sea, todos los estadios de primer nivel. Y bueno, obviamente ahí se da uno cuenta cuando hay apoyo. Claro, ahí está la diferencia, porque justamente de repente acá Olimpia te tienen que ir a jugar en una cancha prestada del barrio, tal, tal parte de Cerro Porteño, en vez de jugar en su olla, juegan la ollita, o realmente, realmente creo que por ahí, Capiatán, en vez de jugar en el estadio, Ericko Jalado jugaba ahí al lado, o si no jugaban, o sea, me parece que el primer paso debería ser ese, ¿no? Y lo que estás diciendo, como ustedes aquí, son tratados como los del fútbol masculino, o sea, tienen acceso a los gimnasios de primera, tienen acceso a la indumentaria, tienen acceso a los preparadores físicos, a todo lo que tienen acceso al plantel masculino, y acá no es tan así todavía, ahí está, me parece, a lo que te referís, en donde radica la diferencia. Sí, sí, por eso digo que la diferencia es mucho, jugadoras hay bastante, pero el apoyo de parte de clubes y de parte de la asociación es lo que falta, y obviamente no se vende el fútbol femenino, y no hay ingreso, entonces es muy difícil también, pero eso también tiene que ver mucho con los clubes, del apoyo que le dé a su fútbol femenino. Vani, en cuanto a lo futbolístico, al juego, el fútbol femenino allí en Colombia, ¿cómo es? ¿Se apuestan mucho a los toques? ¿Es veloz? ¿Y si te adaptaste rápido justamente a ese fútbol? Sí, mira que es grande la diferencia, acá es más táctica, las jugadoras son más técnicas, se juegan más toques, la verdad que son muy técnicas, entonces yo creo que por eso me adapté muy rápido, y en cambio en Paraguay es a los pelotazos, uno tiene ya para adelante y corre, y corre, y corre, y mucho roce, en cambio acá no es tanto, acá dejan jugar mucho más, y bueno, yo creo que por eso me adapté muy rápido. Bueno Fani, que tengas un buen retorno a nuestro país, que pases unas buenas fiestas con la familia, y bueno, que sigan los éxitos después en el fútbol colombiano el año que viene. Muchísimas gracias por atendernos Fani, felicidades de vuelta. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Vamos a esperar el café, Salvador. Ah, sí. Vamos a esperar. Hagan el pedido, yo llevo. Dale, dale. Gracias Fani. Buenas tardes. Hasta luego. Ahí estábamos con Fani Gauto, campeona y capitana, además, del equipo del Independiente Santa Fe de Bogotá, y la gran diferencia es lo que ella estaba mencionando, y veíamos las imágenes, el Independiente de Santa Fe juega en el Campín, sus partidos. Estás jugando en una canchita de Bogotá. Ojalá que eso se implemente acá, realmente se necesita. No, que se va a implementar, se va a gastar el pasto. No, se va a descomponer, se va a ensuciar el vestuario. Son muy mezquinos. No, ¿para qué vamos a poner la camiseta? No, que usen la camiseta que sobró. Así es. No, no, estás loco, Hugo, no. Bueno, hablemos de libertad. 13 con 13. Momento de Copa Libertadores de América. Equivocó el camino, Libertad, para mi gusto. Primero puso un medio campo demasiado alegre, y con dos hombres de punta que no iban a pesar mucho. No quiero decir que Libertad se eliminó porque no jugó Tacuera de titular. Tranquilamente le pudo haber ganado al Palmeiras. Porque tampoco no fue un Palmeiras arrasante que le empezó a bailar al... Se equivocaron en muchas cosas, Salvador. Y eso hay que mencionar. Bueno, y grande esta... Esa expulsión derivó a que haya una desorientación en las ideas de libertad de tratar de hacerle algún dolor de cabeza al Villalba. Mérito para Tito Villalba en intuir el error del defensor. Pero la... Bueno, Gabriel Menino, pelotazo largo del arquero, toque, habilitación y la definición. Pero te digo una vez más, Salvador, lo que cometió Iván Piris no puede pasar. Jugando bien. Claro, aunque estaba perdiendo 1-0, Libertad tenía la oportunidad de poder empatar quizás y presentarse otro panorama, pero una acción así tan tonta, no quiero decirlo sería, pero tonta realmente. No, no podés cometer un partido decisivo. No se puede. Bueno, vamos a escucharlo al técnico de libertad, a Gustavo Eliseo Morini, otra vez la eliminación del Gumo. Seguramente no se dieron las ocasiones para hacer los remates. Eso es cosa de fútbol, de partidos, se tienen que dar las ocasiones. Nosotros trabajamos y después los muchachos tratan de hacerlo. Y hoy hicieron un gran trabajo. Nosotros desde el inicio tuvimos las mejores situaciones. Tuvimos la primera de Sebastián, que lastimosamente el arquero nos tapó. Y en la primera llegada de ellos tuvimos el gol en contra. De todas maneras, el equipo hizo un partido aceptable, un partido correcto. Nos sentimos de repente perjudicados en algunas decisiones del árbitro. Pero creemos que no tuvo la personalidad de manejar un partido de esta manera, de esta magnitud. Y bueno, hoy lo estamos sufriendo, como ya dijo Matías. Estamos tristes por eso, pero tenemos que seguir adelante. Segunda pregunta de Rubén Sosa. ¿Considera también que fue irresponsable la jugada de expulsión de Iván Píriz, que dejó al equipo en desventaja? ¿Y cuál es la situación de Antonio Vareiro, que antes de golpe realizaba una tarea un poco más sacrificada que sus compañeros? Bueno, para mí no fue expulsión. Quizás sea para tarjeta amarilla, pero buscaron por todos lados, ¿verdad? Nos perjudicó esa decisión. Repito, no tuvo la personalidad para dirigir, lo dije antes del partido ya. En una semifinal, y en Brasil, con un equipo grande, no le sacó tarjeta, ninguna tarjeta amarilla a ellos. Nosotros nos llenaron de tarjeta. Y nos condicionaba, ¿verdad? Para mí no fue para expulsión. Por ahí era para amarilla, pero no para expulsión. No fue irresponsable Iván. Creo que fue mal juzgado. ¿Cómo analiza la participación de su equipo en el torneo? Bueno, voy a responderle a Antonio Vareiro, que se me pasó. Antonio sufrió un golpe muy fuerte, el cual le produjo un corte. Y en el entretiempo, hablando con él, coincidimos en que quede nomás, porque estaba, la verdad, que bastante adolorido en esa parte. Creo que fue una participación un poco, yendo a lo que dijo Matías, en el primer partido el equipo se lució en el juego. Tuvimos muchísimas posibilidades. No las aprovechamos y las sufrimos aquí, ¿verdad? Vinimos con ese gol en contra, que de repente nos obliga a hacer sí o sí el gol y tratar de proponer un poco más, ¿verdad? De todas maneras, creo que la participación fue muy buena. No quizás lo que esperábamos ni lo que queríamos, por supuesto, soñábamos con pasar a esta fase. Soñábamos a partir de lo que propusimos en el primer partido. Y también en este, ¿verdad? Y también perdimos ocasiones que fueron muy claras, repito, la de Sebastián, la de Tito Villalba, también en el segundo tiempo, que en el 2 a 1 quizás nos daba una chance, por más que tengamos, estábamos con 10 hombres ya. Bueno, ahí las explicaciones de Gustavo Mourinho. Para él lo de Piris no fue expulsión. Dice, bueno, decíamos, el mismo Chilaver, ya dijo la vez pasada. Ojo, ¿cómo te van a designar un venezolano para...? Con todo respeto a los venezolanos, pero el arbitraje venezolano no está a la altura de un Palmira Libertad. No, coincido con Mourinho el tema de que no le sacó, no sacó mucha tarjeta para el equipo rival, pero lo de Piris sí fue una irresponsabilidad y está, es clara la evidencia. No coincido con, en ese aspecto no coincido con Mourinho, pero sí en lo otro sí, digo bien. Bueno, vamos a continuar con la Copa Libertadores de América porque hoy vamos a tener partido correspondiente justamente a lo que significa todavía esta etapa de los cuartos de final. Racing recibe a Boca. Qué partidazo. Lindo partido, ¿no? Pero este encuentro es de ida recién. Recorremos que Boca tiene, por el tema de Maradona, había suspendido su partido. Y bueno, los de Sebastián Becaché se llegan tras eliminar al último Candón Flamengo, mientras que los dirigidos por Russo eliminaron al Inter de Porto Alegre. Dos series muy parejas, ¿eh? Definidas desde el punto penal. Boca-Racin, además es un clásico Boca-Racin. ¿Jugará Matías Rojas? Y tengo entendido que sí, ojalá que sí. Ojalá que sí, realmente. Ojalá que sí. Bueno, el encuentro, entonces, el día de hoy, a las 21.30, en el estadio Presidente Perón, más conocido como el Cilindro de Avellaneda, arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich. Para Boca-Racin no ponen un árbitro venezolano. Sí. Ponen un uruguayo. Te van a poner un argentino, un uruguayo. Máximo un paraguayo. Pero no, a los equipos paraguayos le ponen venezolano. Hay que traer de lejos. 21.30, este compromiso, entonces, el día de hoy, por la Copa Libertadores de América. Vamos ahora a nuestro habitual segmento de Vamos al Virro. Bueno, y continuó y terminó otro nuevo microciclo de entrenamiento de la selección femenina sub-17 de fútbol, que se prepara para el Campeonato Sudamericano, buscando clasificar nuevamente a un mundial. Recordemos que en Uruguay va a ser el próximo año el certamen sudamericano. La dirigida por Epifania Benítez culminaron esta parte del proceso de preparación en las instalaciones del Comité Olímpico Paraguayo. Iniciaron las tareas de ayer con la entrada en calor con balones bajo las órdenes del preparador físico Ángel Fleitas. Posteriormente tuvieron como actividad principal una práctica de fútbol de 90 minutos. Las actividades finalizaron con elongación y flexibilidad, siguiendo la coordinación de la kinesióloga Lucía Franco. Las albirrojas volverán a los entrenamientos presenciales en la segunda quincena del mes de enero. Las jugadoras tendrán un pequeño descanso en esta semana para luego retomar las prácticas con mayor intensidad. Y esperando, por supuesto, una gran actuación que habitualmente la solemos tener en la categoría sub-17. Así es. Y la mejor elección es que se haga en Uruguay porque ellos demostraron con altura el tema de la organización en este modo burbuja. De hecho, hace poco tuvimos el tema del sudamericano, el rugby, por ejemplo, y otras competencias, por supuesto. Así es que éxitos para nuestras jugadoras, que lleguen bien. Exactamente. Bueno, por ahora entonces culmina la etapa presencial de los entrenamientos de la selección femenina sub-17. Cerramos este segmento de Vamos al Birro. Bueno, y de la albirroja vamos rumbo a Tokio. Bueno, y finalmente la CONCACAF ha determinado cambiar de escenario por todos los casos que se han tenido últimamente también en México. la CONCACAF decide llevar el Proolímpico de fútbol masculino de Guadalajara a una burbuja. No vamos a decir que en Estados Unidos no hay. En Estados Unidos uno de los países con mayor cantidad de casos, ¿verdad? Pero ellos están igual trabajándose un buen tiempo ya con el modo burbuja en varias modalidades deportivas y entre ellas el fútbol de la MLS que ha tenido éxito en ese sentido en Florida. Y bueno, ahora también, y también la NBA, por supuesto. Y ahora entonces, la idea de la CONCACAF es llevarlo justamente a una burbuja en Orlando para que se pueda desarrollar este certamen Proolímpico. CONCACAF sigue en el trabajo del análisis para llevar a cabo el torneo Proolímpico y repartir así las dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Luego de la cancelación del torneo que se diputaría en marzo de este año en Guadalajara debido a la pandemia del coronavirus, la Confederación analiza otras opciones. El COVID-19 sigue sin evolucionar e incluso vive su segunda ola de brote en Europa. Es así que CONCACAF está buscando llevarlo a Estados Unidos. ¿Orlando o Zaratoga? El complejo de DIN en Orlando eleva los precios, por lo que la segunda ciudad de California parece ser la mejor opción. ¿Zaratoga en California o Orlando en Florida? Lo bueno es que se está buscando lo mejor y preservar, por supuesto, la integridad del deportista. Exactamente. Bueno, ojalá que no haya ningún inconveniente que los de Centroamérica también puedan entonces desarrollar próximamente su campeonato preolímpico de fútbol masculino. Bueno, con esta noticia futbolística cerramos rumbo a Tokio. Bueno, y este año no tuvimos campeonatos de ascenso en el fútbol paraguayo, ni Intermedia, ni la B, ni la C. Bueno, y arrancaron las inspecciones de los estadios para el año que viene. Porque hay un protocolo que se tiene que seguir, hay que ver cuáles son los escenarios que están en condiciones, cuáles son los que no están, y los que no están, bueno, recibirán, por supuesto, las indicaciones correspondientes para poder ser habilitados. Aún en un principio está previsto que el campeonato se juegue en marzo, que cada club pueda jugar en su ciudad, por ejemplo, que Mallorquín pueda jugar en Mallorquín, que el Guaraní de Trinidad pueda jugar allá en Encarnación. Mallorquín, inclusive, está haciendo algunos arreglos en su estadio. Sí, 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 que Atirá pueda jugar en Atirá. En un principio se había manejado también la chance de que se haga, por ejemplo, por regiones, ¿verdad? Tipo burbuja, ¿verdad? A ver, por decirte, los que están del centro, norte y este del país, que juegan todo en Ciudad del Este, en el 3 de febrero, que los que están en esta parte te jueguen todo en un mismo escenario. Pero no, la idea, repito, es que primero que se juegue, primero que se juegue, y después que cada equipo juegue de local en su ciudad, en su estadio, o en el estadio más cercano que sea habilitado. Pero los jugadores ya están desesperados, evidentemente. Encima que el candonato es corto, apenas dura cinco o seis meses, no hubo actividad este año. Una pérdida económica también para ellos, para cada jugador que vive de eso prácticamente. Totalmente. Y esto, recordemos, en intermedia este año, no hay ascenso, lógicamente, para la Primera División, se estaba manejando el tema de suprimir el descenso. San Lorenzo presentó una nota, pero Carlos Sosa Jovellano, presidente de la Divisional, fue claro este mediodía al decir que en el estatuto figura el descenso. Lo que, el ascenso a la intermedia es otra cosa, pero que el descenso se mantiene, dice Sosa Jovellano. Así que, el año que viene, vamos a tener un fútbol de primera con 10 equipos. Bueno, hoy las condiciones climáticas, por supuesto, han complicado un poquitito el desarrollo de las inspecciones. Algunos clubes ya fueron visitados, como Fernando de la Mora, Resistencia, Teniniense, Ameliano, Rubio Ñu, Independiente de Campo Grande, Sport Colombia, 1 de marzo, 29 de septiembre y Figari, clubes de las categorías menores también de ascenso. Y esto va a continuar a lo largo de la semana. Hoy le tocaba el turno a Turá, por ejemplo. Pero bueno. Yo me pregunto algo, Salvador, ya que Sosa Jovellano dijo que el estatuto figura el descenso, pero también me imagino que figura el ascenso. Y si no hay ascenso, ¿por qué va a haber descenso? Mira. No puedes, no sé, quizás, no entiendo mucho, pero tiene que haber una decepción para mí. Sí, sí, sí. Pero bueno, evidentemente, eso solamente se puede establecer en una asamblea, finalmente, pero bueno, es lo que dijo Carlos Sosa Jovellano, que es el director de la divisional profesional y además el vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Bueno, para ir cerrando, otra noticia que, bueno, lamentablemente se estaba especulando ya y se confirma, la Asociación Paraguaya de Fútbol de Salón determinó posponer, postergar el inicio del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón en el interior del país. El Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, las imágenes son de Futsal FIFA, ¿verdad? Pero el Futsal FIFA tampoco va a tener actividad. Fútbol de Salón y Futsal FIFA por ahora sin actividad. Este año eso ya estaba decretado. Lo del Nacional de Fútbol de Salón, son eliminatorias y van a jugar en enero y febrero y en marzo eran las finales en el departamento de la Mumbai. Por ahora no va a haber eliminatorias y por ahora no hay Nacional de Fútbol de Salón. Los dos están con el mismo panorama. Sí. Porque también se querían volver este año con el Fútbol de Salón FIFA, pero ellos van a tener un Nacional que va a ser en Villarrica. En Villarrica. Finalmente se pasó para el 2021. Hasta ahora, hasta ahora el Nacional de Fútbol de Salón sí se mantiene. Sí. Se mantiene hasta ahora para febrero, pero todavía eso está con muchas dudas y yo creo que tampoco se va a hacer. Creo que tampoco se va a hacer. Pero bueno, lo cierto y lo ya establecido, listo y confirmado por la misma Federación para Valle de Fútbol de Salón es que Campeonato Nacional de Fútbol de Salón a nivel país, donde juegan ciudad contra ciudad por departamentos, no se va a desarrollar entre enero y marzo. Ojalá que las condiciones sanitarias mejoren y podamos tener después. No sé, en junio, julio, pero que se pueda tener el año que viene. Bueno, cerramos. Cerramos rápidamente. Mañana no me queda el tiempo, pero mañana traigo novedades sobre Guaraní. Ah, muy bien. Sí, a mí me dijeron que sigue costas. Es lo único que te voy a decir. Y si no sigue costas, Quique Landaida es candidato. Órtelo. Cerramos. Buenas tardes. Chao. Chao. Gracias por ver el video. La prohibición de innovar sobre los restos mortales del señor Diego Armando Maradona y el cuerpo sea conservado, evitando así su cremación. Gracias por ver el video.